¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Saben desde Die and Dead Legacy. Bueno, hoy nos vamos a ir a hacer una misión, una de nivel 3, una pequeñita que tengamos por ahí. Bueno, pequeñita, pequeñita, veremos cómo es la pequeñita de nivel 3, pero bueno, nos vamos a ir a hacer una misión por aquí. Tenemos, bueno, no sé dónde está realmente, si está muy lejos o muy cerca, mira, aquí está, nivel 3, en el pueblo de la nieve. No sé qué sitio es este, pero bueno, tenemos varias cosas por hacer y es visitar tanto el pueblo de Yen como el pueblo que acabamos de ver de la nieve. Me voy a ir directamente a la misión porque me apetece un montón matar un montón de gente. El otro día nos dedicamos bastante a construir y hoy me apetece matar, así que nos vamos a ir directamente para allá, pero también haremos parte de la casa. Eso será bastante al final del capítulo. Me interesa sobre todo dejar puestos los cofres ya, o sea que tenemos que mover todas las mesas, absolutamente todas las mesas, habiendo hecho ya el hueco que atrás y habiendo colocado los bloques, todo esto. O sea que aquí más o menos que ya están colocados, no sé si poner incluso una pared más para atrás o dejarlo ya como está, que son dos bloques de espacio. Creo que como está, está bien, así que moveremos todas las mesas un par de bloques, como veis, y rellenaremos lo que nos queda con bloques. Tengo que mirar a ver si tengo bloques por aquí para rellenar, que en principio no hay problema con 109, no debería haber problema, aunque luego parecen más de los que realmente son. y mirar a ver que tengo por aquí para llevar, vale, tengo algo para hacer algún bloque y luego más. Quizá podemos ir haciendo algún bloque por si acaso, por si lo que pudiera pasar, oye, ¿dónde está? ¿Me he abierto la misma mesa siete veces? Puede ser, ¿eh? Vale. Completamente así ha sido, ¿eh? A ver, bloques, nos faltan un poquito de... de clay. A ver, dame la clay free. ¿Cómo lo hay? Sí, tenemos aquí un montón, bueno, un montón, un poquito más. Vale, pues nos hacemos este, el podre. Cuántas, si no está mal, no es mucho, pero no está mal. Vale, hostia, es verdad, todo lo de vender está aquí. Lo tenemos que dejar en el coche, tío. Es verdad. Vale, vamos a dejar el esquisto, vamos a romper las balas. Ponemos la curación, que es una de las cosas que creo que el otro día no me llevé, o sea que fue un fregado. Menos mal que no me pasó nada. Vale, y hay espadas incluso que no podemos vender. O sea, una espada no la pude vender, claro, porque tenía cuatro. Son un montonazo. Mira, 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 aquí bien me vienes tú. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado a que ya voy a ir dejando aquí cosas que simplemente van a ser o que están modeadas o que están los mods para poder ponérselas. Entonces tú no te vas a poner aquí y tú tampoco, evidentemente. Vale, tú vas aquí abajo, no vayas a que se me pase a mí que tú eres parte del evitamiento normal, ¿vale? Y aquí vamos a dejar... Ah, no, esto son herramientas. Loco, aquí. Vale. La magnum también se va a quedar aquí, que ahora mismo no vamos a ir al vendedor. Al menos a vender o a comprar. Aunque bueno, dependiendo de dónde hayamos cobrado la misión. Eso sí es importante. Vale. Y seguimos colocando movidas. Déjate... Bueno, aquí vamos a dejar este. Y arriba el otro. Ahí está. Ya tenemos 104, tenemos ya. Una pasada. Bueno, gente, estoy aquí habituallándome de cositas porque he pensado que estamos al día 137 y el día 140 viene la orden. Entonces tenemos que ir pensando en hacernos las cosillas que necesitamos. Me hago 18 postes directamente como un loco, aunque no los necesite todos. Yo creo que sí, ¿no? Pues acaso. Son 14 minutos, va a tardar suficiente como para que... Mira, además así me llevo los repair kits que no me los estoy llevando. Perfecto. Vale, y ya que estamos, tú también te vienes conmigo. Exacto. Vale, estaba pillando balas y tal y me he acordado y he dicho, pues venga, a ver lo hago. Porque evidentemente vamos a necesitar un montón de protección. De hecho, incluso tendríamos que hacer cristales porque tenemos que subir el piso. O sea, me estabais comentando, estaba leyendo en un comentario que básicamente los cristales aguantan el ácido, sí, pero no mis granadas. O no tanto. Entonces hay que hacer un montón de cristal. Tú misma, por ejemplo, te vas a venir aquí y la mitad se va a colocar aquí dentro. Pero, ¿qué hace? Es que lo tira, pero va... Mira, pone menos uno, ¿verdad? A ver si se quita el signo y cuando lo cojo me da uno. O sea, no sé muy bien por qué tira uno de vez en cuando. Que no lo entiendo, ¿eh? Te lo prometo. Vale, a ver cuánto... Ah, claro. Lo había visto abajo y digo, ya está, funciona. No. Cristal. Salir, entrar, cristal. Vale. 24 minutos. Bueno, pues está bien, ¿no? Está muy bien, son 24 minutos. Le he metido 16, a ver si son 24. Vale, justo. Y aquí vamos a hacer, bueno, si pudiera, el resto. Entonces te cambio a ti por ti. Tenemos aquí 24 de gasolina y cristal a tope. Y 24 cuando vengamos de la misión y de cobrarla, ya tenemos aquí algo de cristal. Tampoco mucho, la verdad. Tendremos que hacer un poco más. Mira, tengo aquí algo más que es justo lo que necesito para la siguiente fragua. Y con esto vamos a poner a prueba las torretas. Que creo que funcionan, a no ser que no las haya activado. Que alguien me ha comentado que no las haya activado. Que no ha activado el panel solar. Que no sabía ni que había que activarlo, ¿eh? Pero bueno, no lo he activado. Vale, entonces. Tengo de todo. De hecho, tengo estas cosas que no necesito. Uf, fuera. Me he traído estas gafas que el otro día se me olvidaron. Todo esto lo tengo que cambiar. O sea, que esto hay que bajarlo. Esto también hay que bajarlo. Fuera. Ponte la munición aquí. Como veis, me he traído las balas de escopeta buenas. Bueno, buenas. Las de... Para probarlas. Para probar esas balas de escopeta. Esto lo vamos a bajar aquí, que no lo quiero llevar. Ni nada. Esto también. Ponte aquí arriba. Vale. Y vamos a ver qué nos faltaría. Comer y beber nos faltaría. Eso seguro. Entonces. Hombre, comer incluso... Me hace falta a mí. No llevarme, sino a mí. Entonces, como vemos, con una yo creo que tengo, ¿no? Cogemos tres por aquí. Otras tres por aquí. O cuatro. Vale. Son un montonazo, ¿eh? Siempre me falta horquillas. Horquillas también tengo que llevar. Horquillas ni tengo, chaval. ¿Dónde la sabe meter? Espera. He hecho yo la típica de meter todo aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues... Dame todo esto. De hecho, esto no. Gracias. Esto también. Tenemos aquí algo de comida. Vale. Sabía yo que había algún sitio donde había metido todo lo que necesitaba. Que estaba en un sitio que no sabía cuál era. Bien. Como veis, bueno, balas me estoy llevando. Pero no de estas. No me estoy llevando el rifle grande. Que no os lo he comentado. ¿Dónde están...? ¿Dónde están las balas, tío? ¿No has cogido las balas? Curaría que sí. Estas. Estas balas no me las estoy llevando. He dejado el rifle por aquí. Vale. En principio no tengo intención de llevármelo para nada. Déjate estas 500 balas por el otro lado. Tenemos granadas de eso. 97 granadas, tío. Es que me pesa el inventario solo de las granadas. Voy como un cebao. 97 granadas me parecen muchísimas. Aunque luego nunca sobran. Pero me parecen muchísimas. Vale. ¿No tienes arena tú tampoco? No. Ninguno de ellos tiene arena, ¿verdad? Ya no he dejado haciendo arena. Bueno, pues nada. Una de las piedras se va a convertir instantáneamente en arena. 5000 de arena. Vale. Porque esto nos va a venir súper bien. Tenemos bastante lead. Aunque quizá podría hacer algo más. El lead está metido en la fragua y no hay nada más. Y aquí tenemos 40 que podemos convertir en lead en un momentito. Esto es todo a cero. Que esto lo tenemos que poner... Madre mía lo que te entre aquí en el macho. Stealing God. Corre. Casi llego. Vale. Déjatelo aquí mismo en el Stealing God. Ahí está. Ya habéis comentado que las barras estas no funcionan. O sea, no funcionan. Sí funcionan. Pero que no las puedes convertir en acero. No entiendo muy bien por qué. Pero el juego no te deja. Vale. Esto sí es necesario. Ahí a fabricar a tope. Vale. Y... Ah, vale, vale. 32, 32. Perfecto. Bueno, gente. Yo creo que sí que es hora de irse. Porque si no se me va a hacer súper tarde. Vamos a dejar todo bien colocadito. Tenemos agua, tenemos comida. Agua me refiero a esto. Vale. Todo esto lo vamos a dar con la L. Para que quede bien sujeto el inventario y no se vaya. Vosotros dos también. Ahí está. Perfecto. Seguro que solamente se me olviden 18 cosas. Pero no pasa nada. Nos vamos ya para arriba. Tengo una misión por ahí pendiente. Hace tres horas que quería irme de misión. Bueno, creo que he dejado todo más o menos preparándose. Más o menos. Cristales haciéndose. Cables haciéndose. Bloques creo que tengo suficientes para mejorar los huecos que tengo. Puertas también tengo. ¡Eh! Ahí están. Funcionando. O sea que estaba encendido. Perfecto. Me alegro, tío. Así no tengo que ir. Me agarro un paseo. Vale. Pues párate aquí. Vamos a dejar aquí en el inventario del coche lo que nos sobra. Que es... Bueno, el latón no es. Pero todo lo demás sí. Eh... Uff. Estil ingot. Todo esto ha venido y no tenía que haber venido. ¿Ves? Tú sí. Pero vosotras dos no. Aunque bueno, podría dejar la... No, no. Porque luego desperdigo. Bueno, tengo cositas aquí que ya no están donde tienen que estar. Pero claro, si no, es mucho paseo todo el rato. Lo dejaremos en el helicóptero y ya está. Vale. Mira, esto ha crecido casi. De la que... Bueno, de la que volvemos a lo mejor no, pero... Dentro de poco ya está hecho. A ver, mi helicóptero. Ahí está. Vale, gente. Pues vámonos. Tenemos carga de sobra. Combustible de sobra. Nos vamos directamente a la misión. Está el día como muy gris. Me da a mí la sensación de que esto está como muy... Hombre. Tiene un irradio encima de la base. Y hay un cuadrado opuesto, ¿eh? Bueno, lo mejor es que está muy adelante el cuadrado. Está más cerca del vendedor que de la base. Eso habría que activarlo para ver cómo queda por fuera, que no me acuerdo. Pero bueno, nos queda 900 metros. Estamos al lado. Lo que sí vamos a pasar es bastante fresquito. Pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos aquí la misión. Al lado. No sé ni dónde es. Mira, es una cabaña. Hostia, ¿qué voy? Una cabaña, tío. ¿Hace cuánto no nos metemos en una casa de misión? Porque en una casa... Ah, no, me pedimos... En una casa nos metimos el otro día, pero no de misión. Que es una casa, además de... Esa casa es un perfecto de misión, ¿eh? En la que nos metimos nosotros el otro día. A ver, está la iglesia. Lo que no quiero es llegar... Hombre, es una obra. Aquí hemos estado ya. Estoy casi seguro de que... No en la casa, pero sí luteando hormigoneras. O no. Pues podría, ¿eh? A ver. Lutealo primero. 62 de piedra, chaval. Me siento un afortunado. Tira esto, tira esto. Y ya, no tires nada más. Lo demás lo dejamos dentro del helicóptero. 300 de hierro me ha dado la loca esta, ¿eh? Fíjate. Un montonaco de cositas muy interesantes. Vale, esto también lo vas a dejar. Te haces así un chanje. Vamos a bajar la comida aquí. Te haces otro chanje. Y ahí está. Vale, no me he traído lo de... Lo de por si me parto las piernas. No importa. Dos de dinero. ¿Esto se puede desmontar? Sí. Vale. Y ya está. No voy a meterme a lutear ni nada. En principio solo quiero echar un ojo por si nos dejamos alguna herramienta porque parece de obra. Y estaría bien echar un ojo. Nada, me he dado toda la vuelta y lo único que he encontrado ha sido un coche que estaba reventadísimo. O sea, no ha durado ni un segundo. Y esto. Es lo único que he encontrado. Vale. Pues vamos a dejar todo lo que nos hemos encontrado. Reseteamos y empezamos. A ver. Un momentín. Déjate todo. De hecho, podríamos hacer así y tardamos la mitad. Bien. Pues dale. Bueno. Recarga un poco. Hostia. ¿Cómo vas de jodido, eh? La vida no abunda. Vale. ¿Qué gafas tengo puestas? Por cierto, por tu ciudad. Vale, perfecto. Todo esto está más o menos bien. Estos no están bien. Segundo. Que esto lo vamos a mejorar ahora mismo. Carácter. Por favor. Cójalo. Déjalo aquí. Tío, necesito unos de... De los buenos ya, eh. Espero no haber vendido ninguno. Seguiremos la indicación que nos pide el juego. Vale. Uy. Vale, vale, vale. Voy a ir fuera. Para que no me pegue muy fuerte. ¿Esa? ¿Qué pasó? Están como muy mongers, ¿no? O sea, que no pueden subir por aquí, ¿o qué? Cortazo. Y me voy. ¿Esa? Toma. Antes de que te vayas. Para que no te vayas con las manos vacías. Bueno, a esta sí le vamos a pegar con la espadita. Qué guapo ahí. Dale fuerte. La última. Ahí está. Bien, bien, bien. Nos llevamos esto. Esto era con... Ahí. Perfecto. Con la E. Dale. Uy. Una caja. Salta. Cójalo. Cójalo. Vacío, chaval. Madre mía. Bueno, vamos a irnos desmontando cositas según avanzamos. Para no tener que dar la vuelta. Como otras veces. Que sí me doy la vuelta. ¿Vale? Esta vez no. Esta vez no vamos a ir directamente looteando. Todo lo que encontremos. Vale. A ver. A ver la peña. Un irradiado. Cuidado. Si le pego al faro no me lo puedo llevar. Aunque tampoco sé muy bien si quiero llevármelo. Para la parte de arriba quizá de casa. Aunque de arriba me gustaría poner ya lámparas buenas. A ver. A ver. Esto venga. Nos lo llevamos. Que no se tarda mucho. Ahí está. Y bueno. Looteamos un peli. Hostia. ¿Está looteado todo esto? Mierda de mi loot. Una caja looteada, chaval. Vale. Oh. Otra. Vale. Un poco mal. Sube. Si puedes. Hombre. Que están todos estos amigos ahí detrás, ¿verdad? Y detrás mío también. A ver. Vale. Abre. Esa. ¿Qué pasó? Vale. Mira ya he visto la misión, tío. No sabía. Ni había ni leído de que iba la misión. Me estaba dando super igual. Yo venía a matar. Y lo demás no importaba. Vale. Hay que pillar unos suministros enterrados. Bueno, enterrados. Escondidos. Digamos. Hay que llevárselo todo. A ver. Eso. Estoy en elito fuerte. Todo lo que puedas. No. No. Pensé que iba a tener receta. Pero no. Me ha timado. Por cierto. No hemos mirado el buzón de fuera. ¿Eh? Bueno. Esto no lo llevamos. Que nos da un montón de... ¿Cómo se dice? Dímelo. Tela. Gracias. Un montón de telita tomaja. Que esto nos va a venir super bien. Hola. Dale fuerte. Mira, mira, mira. Ah, no. Pensé que hay alguien detrás. No. Vale. Bueno. Vacío, vacío, vacío. Nada que registrar. Hostia mierda. Es lúbulo. Lúbulo. Deshacer. Vale, vale. Puede haber sido una semilla de maíz perfectamente, pero no. Semilla de maíz no... No existe en 7 days de momento. Vale. Aquí ya hemos estado. Sí. Aquí venimos, tío. A la que puteo. Me acaban de putear muchísimo. Eso es porque no he seguido las indicaciones. Vale. Hola. Esto se rompe fijo el suelo. Hay que tener cuidado. ¿No? ¿No se rompe? Dios mío, chaval. Abre. Abre. Ahora rompemos todo, eh. No os preocupéis. Ahora pillamos la Valkiria. Y nos hacemos con todas las puertas del lugar. ¡Eso! ¿Qué pasa? Vamos a pillar un poco de bala. Venga. Ahí está. Valkiria. A la Valkiria habría que poner una modificación de hacha, eh. Veo. Vale. Es que creo que no se le puede poner nada más. Pero estaría bien, eh. A ver, a ver. Este tiene que amores antes de llegar. Sí, es posible. Vale, nada. Imposible. Vale. Nadie. Que a los cabrones, tío, te pegan sin animación, eh. Son mala gente. Son mala gente. A ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Esta puerta está desbloqueada. Aquí no hay mucha gente. Vamos a llevarnos todo. Trache. Vale. No he visto yo esto. Tío, a 23. Oye, tío. Los radiadores. Me estaba olvidando que existen. Me he llevado solamente uno y seguro que hay un montón más, eh. Luego le echamos un ojo. Mira la papelera esta. Si me la voy a llevar. Esto puede tener medicamentos. Nada. 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 Vaya. De aquí ya vengo. Y para aquí abajo quebra, quebra. A ver. El sótano. ¡No! Uf, menos mal que he huido así al límite, tío. Ha sonado el click y he dicho, ya está, morí. Pero no, no. De momento, la armadura aguanta un huevo, eh. Nos hace sobrevivir a tope. Al menos a mí. A ver. Fuera. A ver. Pensé que era otra mina. Porque ya he visto una y ya he visto diez. Quieto. Quieto, quieto. Estoy muy nervioso. Muchacho, ha sonado que me ha pegado y está dándole la armadura. Cuidado. No. Salta. Ahí está. Nos ponemos aquí. Este se ha quedado en todos los pinchos, chaval. ¿Puedo hacer...? Hostia, vamos a hacer eso. Bueno, ya no. A ver, a ver. Ven, ven, ven. Salta. No salta. Salta ahora. Ahora. ¡Uy! No ha saltado a los pinchos, tío. No, no. Yo quiero que saltes a los pinchos, tío. Aquí. Salta ahora. Salta ahora. Ahí. Nada. Bueno. Unas balas y te pinchamos nosotros. Vale. Fuera, fuera. No he recargado. Ahora sí. Hostia, este tampoco está recargado. Recarga. Claro, y la escopeta evidentemente tampoco, que no la hemos probado. Tenemos puestas aquí... Escopeta, gracias. Tenemos puestas las balas antiguas. Yo quiero estas. Bueno, nos quedan solo los de abajo y me he dejado el loot arriba. A ver. Hola. Claro, hay que tener en cuenta que en la escopeta ahora mismo tiene... Uy. Más cortinas, tío. Toma, lo haría agujero con la... O sea, con la E. La escopeta ahora mismo dispara una sola bala y la dispara directa a la jeta. Tienes que estar muy cerca para que funcione. Vale. Tenemos aquí policía. Y qué cabrona. Vale. Sin apuntar. Estoy apuntado a la jeta. Mete una hostia que flipas la escopeta ahora mismo, eh. Fíjate qué tortazo le ha dado. Cuidado porque este vomita. Qué cabrón. Pensé que iba a vomitar. Vale. Fíjate dos tortas. Ni siquiera le he dado en la cara, eh. Y le ha abierto todo el pecho. Hostia, qué cerca estás. Me voy de aquí. Hijo de puta, tío. Qué mala gente. ¿Esto qué es? Papel. Uy, papel. ¿Y? Scrapwood. Bueno, eso lo puede divertir. ¿Otro más? No escupas. Marrano. Ten cuidado porque... ¿Escupes? Fue raro. Vale, se la llevo. Mira, 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 mira. Qué maravilla, chaval. Todo el latón. Todo juntito aquí para nosotros. Esto me lo llevo por si me lo piden. Pero ya lo pasé mal. Ya no se me olvida que existe eso para poder llevármelo todo. Mira, titanio. Bueno, titanio... Tenía pinta de titanio eso, ¿verdad? Sí, sí, titanio. Ahí lo tienes. Bueno, vamos a ir tirando mierdas y desmontando otras. Esto lo rompes, esto lo rompes. Esto lo tiras, gracias. Fuera. Comida de perros, de puta madre. Esto creo que se puede romper. Esto también, pero no sé si quiero romperlo. Sí, sí. Esto rompetelo. Fuera todo. Vale, y todo lo que tengo me lo quedo. Bien. Bueno, vamos a acabar de... Es que a veces desmontas y te dan movidas como trozos de madera asquerosos. Claro, para eso no lo vas a desmontar. Lo tiras directamente y ya está. Vale, Valkyria. Abre. Hombre, aquí está todo, chaval. Bueno, me he traído un coliracaramelado y se hubiera estado muy bien. O sea, bueno. Tampoco tenía. Quiero recordar que en la... En el cajón no había. Podríamos haberlo comprado. Anda, mira. No hay loot o lo he roto, pero creo que no había loot. Vale. Abre. Gracias. Muchas gracias. Vamos a llevarnos las gafas, por favor. Bueno, jamoncitos. Ya tenemos un montonaco. Ya no hace falta que nos toquen. Ya nos puedo tocar otra cosa súper guapa. No me importa ni ya. Ahí está. Bueno, creo que este es mejor del que tenemos, ¿eh? Eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Este es de clase. No me lo pone. Este es A y este es B. Perfecto. Pues ahora, de modificar. Le quitas todo. Gracias. Bueno, le podemos poner las modificaciones directamente, parece ser. Y no. Vale. No. Es curioso porque estoy modificando el otro brazo, pero tengo aquí seleccionado el otro. Es raro de cojones. Vale. Vale. Ya decía yo, porque he visto dos huecos y digo, no puede ser. O sea, yo llevo el brazo, pero aquí no hay tantos huecos como en clase A. Es raro eso, ¿eh? Este juego tiene cositas que te dejan todo loco. Vestir. Vale, perfecto. Gente, pues ya tenemos un brazo más para vender. Bien. Bueno, bien. Normal. Joder. Tira esto, anda. Tira esto también. Esto desmonta lobo. Qué movidas me dan, tío. Espérate. ¿Esto eran saetas o eran flechas? Que no lo he mirado. Saeta de hierro me lo llevo. Por si acaso quiero hacer saetas explosivas, así no tengo que fabricarme las saetas. Bueno, vamos a por el botín, que es lo único que me falta. Y nos vamos de aquí, que yo creo que ya hemos cumplido la misión con creces. Vale. A ver. Aquí está. A ver. Esta gente no mide con las misiones, ¿no? Misiones de nivel 2 que te destrozan porque no paran de salud y ferales. Y misiones de nivel 3 que se hacen con... Pero con nada. O sea, súper fácil. No entiendo nada. No sé muy bien cuál es el baremo de fanpims para hacer los... Las misiones o establecer la dificultad de las misiones. Pero bueno, ya veis que esto ha sido una chorrada de misión. Yo no he tenido nada. Bueno, arenita, eso sí me viene bien. Nos llevamos también todos los... No he mirado los radiadores de casa. No voy a volver ya. Pero bueno, miro aquí esto por fuera. Miramos también el coche y los fuses estos más el latón. Y ya nos llevamos todo lo del exterior. Eso sí. Ahí está. Y no vamos a faltar el coche que puede ser que esté bien o esté mal. Bueno, está regulero. Ahí está. Como el que estaba antes. Pero menos pocho. Bueno, gente. Pues vámonos para casa. Vamos a ver si... Bueno, vamos a cobrar la misión lo primero. Eso seguro. Vamos a cobrar la misión que todavía nos da tiempo. No hay problema. Está un poco lejos. Pero así aprovechamos y vemos qué es lo que tiene el inventario. ¿Vale? Aunque no lo podemos comprar. Y en el día 36 cuando reseteamos. O sea, que será el día 40 o 41. Cuando vuelve a cambiar. O el 39 a lo mejor. Puede que sea el 39. O sea, que todavía tenemos dos días por delante. Bueno, la cosa es... Sigo muriendo de frío, tío. Lo digo como todo jodido al personaje. Aunque no tengo más condiciones que he mojado. No sé. Bueno, vamos al vendedor y a ver qué tiene. Bueno, vamos a ello. A ver qué tiene este señor. Hola. ¿Qué tal? A ver qué me das. Me das una MK2 que no tengo. Pero tampoco vale mucho. Esto vale un poco más. Y luego balas. Que me vienen mejor. Incluso una modificación de cañón. Pero que esto para qué sirve. O sea, esto a qué se lo puedo poner. A cualquier... Esto es solo un alargador, ¿no? De cañón, más o menos. Aumenta el daño y el rango de apreciación al apuntar. O sea, que esto es para cañones largos. Vale, pues me voy a llevar esto y... Y esto. Que me das pasta. Aunque es de... Es una mierda, pero bueno. Da igual. A ver, trabajitos. A ver qué tienes tú por aquí. Alguna de... Mira, una de nivel 4. Hace mucho que no vamos a una de nivel 4. Me gusta. Store Grocery. Me gusta. Venga. A tope con ello. Y el inventario que tienes. A ver. Sorpréndenos. Mira, esto ya me lo llevo. Esto también me lo voy a... De momento no te voy a comprar nada. Vale. Luego me tomo un colirio de estos to buenos. Que me acabo de comprar uno de más. Justo... Mira, comida de perros. Vale, hay cositas interesantes, ¿eh? Hay cositas interesantes aquí. Y esto... A ver qué tienes por aquí. Otro panel solar. Que esto estaría bien si no fuera que nos sobra. El buggy. ¿Y hasta cuánto cuesta? 26.000 pavos solamente el buggy será, cabrón. Bueno, a lo mejor no lo hemos comprado por algo parecido, ¿eh? Cuidado. ¿Vale el solar bueno? Que valen 25.000 pavos. Vale más que el buggy, chaval. Vale más que el buggy un panel solar, ¿eh? No me extraña que sacaros por lo que decís, ¿eh? Que... Se nota que... Se nota que es algo que ya tienes en la región infinita y pa'lante. Vale, pues quizá no era mala idea pillarse los paneles. Ahora miramos a ver por cuánto nos sale. Y a ver si nos podemos pillar al menos uno. Porque no es ninguna mala idea. No suelen salir tan buenos. Entonces, a ver, ¿dónde está el buggy que me he comprado? Aquí. Usar. Vale, y esto es lo único que tengo para el comercio ahora mismo. Vale, entonces vamos a empezar por lo más caro, evidentemente. Vamos a llevarnos un panel solar. Que ahora me vale 20.000. ¿Me ahorro 5.000 pavos? Está bien. 5.000 pavazos. Laca. Me he quedado con 9.000. Júntatelo, por favor. 19.000 pavos. Voy a intentar vender algo. A ver si tengo algo para vender. No lo creo. Tengo... El panel solar puedo venderlo, ¿no? ¿Vender esto por 300 pavos bien? Esto está sin arreglar y vale 200. Vamos a hacer una cosa. Vamos a repararlo. Voy a ver si tengo alguna... No creo que tenga ninguna modificación para... ¿Qué coño ha pasado? Ah, vale, que lo ha puesto en otro sitio. Pensé que lo había roto, tío. Qué susto me ha dado. ¿Y dónde lo ha puesto? ¿Dónde está? Vale, a ver. Que lo pone donde quiere, ¿sabes? Si tardas media hora en encontrarlo. Modificar. ¿Tenemos alguna modificación por aquí? No. Pues lo vendo tal y como está. Vale. Pues venga. Inventario. Vender 1.200 pavazos sin modificación ni nada. O sea, flipa, chaval. Lo que nos da este tío. Vale, y ahora mismo ya tendría 20.000 justo para el siguiente panel solar. Esto es un gasto enorme, yo lo sé. ¿Vale? Tenemos más en casa. O sea, todo lo que hemos ganado el otro día no lo hemos gastado hoy aquí con este señor. ¿Dónde está el otro panel? Aquí. 20.200, 20.700. Me quedo, eh, pobrísimo. Pero pobrísimo, eh. Venga, comprar. Ya tenemos dos paneles solares de los buenos. Con esto vamos a tener ya de sobra para alimentar un montón de torretas en cualquier sitio. Vale, así que no habría problema. ¿Esto cuánto vale? Mil. Pero yo no tengo pasta. Adiós. Joder. Claro que quieres que vuelva, no me extraña. Yo también querría volver. Bueno, tenemos la misión preparada, o sea, cogida, una de nivel 4 que está muy bien. Ahora vamos a ir a casa y vamos a empezar con lo del taller. Vamos a hacer dos cosas en el taller. Lo primero va a ser colocar las mesas en su sitio. Y justo después poner todos los cofres que necesito para quitarlos de la pared. Y el próximo día poner la actualización que tanto deseo ya poner. ¿Vale? Que es que los cofres son los que hacen el conflicto y con eso ya lo tendremos. También tenemos que ir mirando qué necesitamos para la base. Así que antes de bajar, si me acuerdo, miro lo de la base anti-hordas a ver qué es lo que le falta. Que le faltaron un montón de cristales, eso seguro. Y luego para ver cómo quedó la parte de abajo. Porque algunos bloques si rompieron, hay que meterle a cero, o sea, que hay que pillar hierro. Un montón de cosillas hay que hacer, ¿eh? Hay que hacer un montón de cosillas y es bueno hacerlas en el orden adecuado para que no me pille el tiempo. Porque luego si no, hay momentos en los que no consigo stackear las tareas y me la monto gordísima. Por cierto, hablando de tareas, Laco, ¿a dónde vas? Vámonos a ver a Jen. Jen, que estaba por aquí, ¿no? Había un vendedor por aquí, cuatro despejadas la misión. No, Jen tiene que estar por... Aquí está Jen. Vale, por aquí. Aquí pusimos el otro día la flecha. Vale, quiero ir, porque todavía tengo un poco de tiempo. Quiero ir porque quiero encontrar el maíz, tío. El super maíz. Entonces, en ese pueblo, no sé si en ese pueblo, creo que me comentasteis que había super maíz. O cerquita de mi base no lo recuerdo muy bien. Pero como ese pueblo ya nos ha dado una buena sorpresa, voy a intentar que me dé otra más. No lo sé, ¿vale? No lo sé, pero puede ser, yo que sé. He puesto otra vez la flecha random, solo para salir a donde está el pueblo. Pero bueno, daremos una vuelta por ahí. Lo malo es que vamos en el helicóptero. Y si quisiéramos bajar, la moto hubiera estado muy bien tenerla dentro del helicóptero. Eso estaría muy bien, porque ya tiene suficiente peso como para poder llevarla. Pero claro, si me muero, luego no puedo volver. Tenía que tener otra moto. Así que bueno, gente, vamos a echar simplemente el ojo. A ver qué hay. Hemos llegado al pueblo, ¿eh? A ver si por aquí encontramos alguna granjita. Mira, esto podría haberlo sido, pero no lo es. Tenemos un loot ahí abajo. Bueno, ese loot se va a quedar ahí de momento. Pero iremos, bueno, iremos a por él, ya veremos. Ya veremos si voy. Pero de momento hay que echar un ojo por aquí ahí rápidamente. Son todos fábricas, parece ser. O sea que a lo mejor vamos a tener mala suerte con eso de las granjas. Lo que pasa es que por aquí hay un montón de granjas antes de llegar. Bueno, yo no estoy mirando. Hay que echar un ojo bien. Parece que allá. Estoy buscando la casa de Grace. No estoy buscando una granja normal. Sino estoy buscando la casa de Grace. Una de girls de Grace. Esto ni idea de lo que es. Una casa reventada. Un sotan besaya. Y aquí se acaba el pueblo. Aquí no hay más. Por allí tenemos a Jen, que podríamos pillar una misión ya que estamos por aquí cerquita. Pero bueno, a ver, vamos a echar un ojo por aquí, que por aquí no he mirado. Baja un poco que si no, no veo nada. Vale, una casa normal. Si vemos una jaula en el jardín, hay un par de ellas pero no parecen de animales. Tengo que bajar un momento, eh. Para ver bien. Hostia, espérate. A ver. A ver, gira un poco. Esto gira pero gira su bola. Vamos, que tarda en girar, quiero decir. Es un helicóptero, no es un coche. Vale. No va mal, eh. Voy a bajar un momento por aquí. Nada, no tiene pinta. Esto es un tendedero y tal, no tiene pinta. Es una pena tener que haber traído un vehículo de tierra. Hubiera estado muy bien. A ver, ponte esto un segundo. Realmente no lo necesito porque tengo el parkour. Nada, no, no, no. Pensé, esto no, pero estos son parcelas de... Nada, estos son parcelas normales de tierra. ¿Qué me tiene por aquí? Solo por curiosidad. Ahí, pensé que no había puerta, tío. Pero sí, sí. Lo que pasa es que son bloques un poco extraños. Hola. Eh, esa. Vienes como muy rápido, ¿no? Queda, queda, queda ahí, queda ahí. Tiene otra detrás, ¿no? Vamos a morirse. Vale, a ver. No, hostia. Policía, hay luta detrás, eh. Cuidado, espérate. Vamos a ponernos la escopetilla, que yo sé que a vosotros os mola. Hijo, puta. Y a otro policía. Madre mía, chaval, ¿pero qué hay aquí dentro? Cuidado, porque me van a encerrar y me la van a liar. Vale. ¡Qué tortas mete esto, chaval! Es que es increíble. Mira qué oscidazo. Es que además los empuja, eh. Nos vamos a hacer un millón de estas balas. ¡Oh! Mira, ya ha rentado. Vale. Esto, ¿qué es? Vale, esto no ha rentado nada, pero esto sí me lo llevo. Gracias. Y había otra caja. Juraría que había una caja por aquí de loot. Yo he visto un... Eh, lo he visto, eh. ¿No lo he visto bien? Pues no. Había visto una caja de... ¿Cómo se dice? De Working Stick Tools. Pero se ve que no. Ah, vale. Mírala, está aquí. Ya hacía yo. Vale, aquí no hay nada en esta casa, aparentemente. Así que vamos a llevarnos solamente el loot. Que no está mal. Ponte esto. Gracias. ¿Qué algo hará? Bueno, aunque sea, nos da cositas para vender. Vale. Y esto lo vamos a desmontar ahora mismo. Creo que no... A ver. Sí, bueno, algún muellecito sí nos da. Hierro, piezas mecánicas. Y ya está. Se acabó lo que nos daba. Esto sí me lo llevo, que esto... Aunque parca mentira, es nuestra comida. Qué puto vasco, tío. Si a alguien le dices que le estás dando de comer eso, te pegan... O sea, yo te doy un tortazo. Antes de vomitar. Y luego vomitaría. Encima de ti. A ver. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya está. Aquí no hay nada. Vamos a llevarnos el papelito. Ya que estamos. Vale. Bueno, gente. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Último vistazo así. Todo rápido. Libros. Me he dado... Eh, loca, loca, loca. Nada. Nada. Más libros. No lo rompas, joder. No lo rompas, joder. Ese, pensé que era comida. No, no lo era. Oye, hay un montón de libros. Me he venido porque pensé que iba a haber libros, pero no tantos. Vale. Me alegro, ¿eh? Vamos a ver. Salid. Vale, 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 vale. Salid. Salid. Hola. Hola. No, ese está muerto. Dos por uno, chaval. Le hemos atravesado, ¿eh? Porque esta bala no... Esta bala no dispersa. O sea, que le hemos atravesado al zombie. Si no, no entiendo cómo se ha muerto. Bien, he llegado al mismo sitio. Vale. Esto es el sótano otra vez. Nos queda la parte de arriba. Esto es para llevarnos todas las bisagras que podamos, ¿eh? Ya lo sabéis. Hay que vaciarse de bisagras. Salid. Vale. Esa. Vamos ahí. Con salvaje. Abre. Abre. Hostia. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ven, ven, ven. No le di. Cuidado. Vale. Una cama. Nada, tíos. Nada. Esto está... Está desequipo. Oh, libros. Yo no sé quién vivía aquí, tío, pero... Stephen King. No tengo ni idea. Increíble la cantidad de libros que tiene el fulario nuestro. ¡Eh! Por aparecer. Ja, 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 ja. La que se ha llevado todo gratis, chaval. Uy, yo he querido los medicamentos dando la bañera, pero bueno, si me das la bañera... No me voy a cajar. Cuidado, cuidado. Que he venido con mucha prisa, tío. Cuidado de aquí. A ver, abre. Estos no venían con tanta prisa, pero bueno, era la excusa para pegarles. Ahí está, abre Hola Contesto, apúntale bien Ahí está La cosa era apuntarle pero no darle a los armarios de detrás Sube, roba Y para abajo A ver que viene otro Eso sí, se bajan rápido las balas estas, eh Hay que tener cuidado con ellas porque vuelan que flipas Vale Yo creo que ya está, eh, que nos hemos llevado todo lo que deberíamos llevarnos Excepto esta cama Y este radiador A ver, cógelo antes de que vengan, por favor Vale Lo has conseguido Bien, nada Están aquí ya, eh, están aquí ya Pero bueno, estos son como del baratillo Vamos, hombre, joder, son del barato Pero vienen de metal, eh Madre mía, chaval Vale Joder, eh Qué chungo lo del ver Ahí la orca, tío Muy chungo eso Bueno Me acerco andando algún sitio por si acaso O no O lo dejamos por aquí Vale, lo de buscar la La granja Porque bueno, a ver No tiene por qué estar por aquí He visto un edificio rojo ahí al fondo Así desde la lejanía Podría ser que fuera el que buscamos Aquí un cobertizo y tal Eh, no Hostia, estaba mirando al fondo, tío Y me la ha sudado el El alcohol A ver, esto es un pueblo De los Nada, esto aquí Nada, ni de coña Ni de coña, ni de coña Vale Rodea Uy, pensé que lo iba a poder rodear, tío Qué pena Digo, ya está Lo he conseguido No Vale, a ver Voy para atrás Y ahora para adelante Vale, gira por aquí Y ahora por ahí Y para adelante Bueno, voy a seguir buscando por aquí A ver si encuentro algo interesante Pero creo que En este pueblo no vamos a encontrar Demasiadas cosillas, eh Pero bueno Vamos a ver si por si acaso Son las 20.45 Podría intentar ir a Gen Para pillarle un poquito de De misiones Eso estaría guay Para tener ahí un Un buen baúl de misiones Vamos para allá Y luego ya seguimos mirando Que no me he traído las gafas De visión nocturna de Gen Pero bueno No tenía pensado explorar de noche Así que Bueno, hay todas las cosas Aza buena No está Gen, por cierto Tenía que estar aquí cerquita Vale No, no eres Gen Desde luego A ver Siguiente O sea, que no hemos venido Al pueblo de Gen Me he venido mucho más cerca Vale O sea, que está a tomar por culo Gen Vamos a ver si tiene algo interesante Porque ese tío también ha reseteado No tiene nada por aquí Eh... Nada Nada Pero los coches en definitiva Los podemos ir comprando algún día No ahora Porque, bueno Hostia ¿Cómo puede esto? ¿Cómo puede este coche valer más que el Dan Runner? O sea, vale El doble que el Dan Runner Y seguro que es una mierda el Sedan este Seguro, eh Esto es porque el pijerío Porque eres Ya tienes todos los vehículos Y como yo te quieres hacer un garaje Y te cobran un pastanazo Y ya está Y si lo quieres bien Y si no, pues qué mala suerte Vale, pues no tienes nada, campeón Vámonos de aquí Vámonos de aquí Desde luego tú no eres Gen Así que nos hemos equivocado de pueblo Vale Coge el helicóptero Ha sido una pena, la verdad Pues pensé que era aquí lo de Gen O sea, ¿y tú quién eres entonces? Vendedor 6 Ah, claro Porque es el vendedor 7 Que está para aquí arriba O sea, ¿qué era este el pueblo, tío? Mierda, pues tenemos Bueno, ahora no voy a ir Vale, pues ya no me da Mierda, pues ni que Vaya vuelta que me da más tonta Bueno, está a tomar por culo Gen Sin duda alguna Sabíamos que estaba lejos Pero no sabía que tanto Nos vamos acá Y nos vamos a montar ya un montón de cosillas Ya hemos matado un montón Vamos a ver si conseguimos montar también un montón Y repasar la base anti-hordas Que esa es importante Pues ya estamos a día 38 prácticamente O sea que Ya solo nos quedan dos días para montar todo Incluida La base normal La de casita A ver Porque no te comas el poste Uy A lo mejor no es un gran momento Para echar un vistazo Porque no se ve muy bien Pero Pero bueno Podemos ver más o menos Que es lo que falta Faltan un montón de bloques por aquí abajo También falta mejorar bastante con acero Que es lo que estamos ya haciendo Plaquitas de acero para poder mejorar Y luego una recomendación que me hicisteis Que es muy buena Aunque aquí los cristales no se han No se han roto casi nada Quizá no se han roto casi nada la verdad Era poner una segunda placa de acero aquí En vez de cristal Podría estar muy bien Dejaríamos de ver gran parte Bueno, gran no Algo de los zombies Aunque realmente hacia abajo miramos poco Pero Si podría estar bien Poner acero por ahí Yo había pensado en lo de las barras Evidentemente Pero si no se pueden mejorar No tiene ningún sentido Evidentemente Entonces bueno Vamos a mirar un poquito por arriba A ver que falta también Por si hay algún cristal Que quede Por aquí se rompieron menos Pero también se rompieron A ver que no me caiga Espérate Aquí fue el acatombe Chaval Claro, evidentemente Habría que subir el piso O sea, la altura a un piso Mínimo Uno o dos bloques de altura Las trampas no, evidentemente Pero quizá el suelo sí Para que la granada no le afectasen Todo esto está perfectamente Y luego habría que hacer escotillas Para cada una de las escaleras Bien Esto hay que reponer Casi todos los Casi todos A que me subiré todos Y ya está Ahí los voy conectando Aquí estos tres sobrevivieron Y habría que subir una altura Todo esto Así que hay que hacerse bastantes bloques Bueno gente Está claro lo que hay que hacer Vamos a ir para abajo Vamos a ver si podemos A poner a hacer bloques De hormigón y tal Y si no Pues Hacemos Hacemos hormigón Para poder hacerlo A ver Esto para abajo Estoy viendo que todo aquí 183 bloques Pero creo que no me va a dar Con 183 Entonces lo que vamos a hacer Va a ser pillar un poco De hormigón De aquí mismo Mil y pico Y a ver No tiene ninguno más 5000 tienes ya de arena Perfecto compadre Me das todo Vale pues con mil y poco Que no es mucho la verdad Tenemos que ir mirando Ah mira 300 y pico De puta madre Vale no lo gastamos Vale Me está dando una pereza enorme Gastarla porque si no Luego mejorar No vamos a poder mejorar Entonces pues los bloques Que pongamos No van a ser de hormigón Reforzado Evidentemente Entonces rompe rompe Vale rompe 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 Esto que es Esto lo vamos a usar Pero luego me va a dar Una cosita interesante Vale Y ahora a ver Tú lo rompes también Y esto te lo pasas Perfecto gente Vale Me alegro Me alegro a tope Iba a hacer algo Que no me acuerdo que era Lo de los bloques No era tío Que coño era Aparte de mirar Lo del acero ¿Cuánto acero te has hecho? Acero doscientos y pico Cientos y pico Cristales Vale Bien Y hacerlo del cristal Perfecto Eso era Cristal Con el siguiente cristal Casi no voy a poder Pero bueno Caminar camino Me da esto también Y nos hacemos el blindado 45 más Hostia eh Cómo se gasta tío Y es que fíjate Que no hemos gastado casi nada Me falta cristal Otra vez Entonces quitamos aquí Organízate todo Arena Vamos a poner esto aquí Ponte no sé 33 Seguro que ya está lleno Aplicar Vean lo que queda 33 Activar Fabricar El máximo Vale 31 Bueno no está mal No está mal Tenemos que colocar todo Evidentemente Y luego tenemos que ir A mover las mesas Bien O sea que vamos primero a colocar Y luego a mover las mesas Ya os digo Todo lo que veis Lo vamos a colocar De manera que esto por ejemplo Este más separado O sea dos bloques para acá Y las fraguas Lo que vamos a hacer con ellas Que luego lo veremos Cómo las colocamos Si las podemos colocar Porque esto hay que levantarlo todo Va a ser unas encima de otras Tenemos que hacerlo de manera Que no se caigan Porque si pongo una fragua Encima de otras Se va a caer Entonces Tenemos que quizá Utilizar bloques Vale Vamos a poner una pared De bloques por aquí Para que no Para que no se vea la piedra La asquerosa Bueno asquerosa No es tan fea Pero como no es del mismo color Ya no me gusta Entonces vamos a poner bloques De estos detrás Ponemos las fraguas Y miramos a ver Cómo podemos hacer Para que estén las fraguas buenas Encima de las O sea las fraguas de tier 1 Debajo de las fraguas de tier 2 Y las hormigoneras Justo enfrente Con un hueco aquí Para entrar con el coche Y tener todas las hormigoneras Y fraguas a mano Vale La cosa es Bueno eso me da igual Eso Tenerlo también a mano Aquello de allí Bueno pues vamos a empezar A mover cosas Lo primero Es taquear Estáquear todo lo que te hemos traído Fuera He movido parte del mobiliario Te hemos acercado un poquito Las cositas Esto tenemos que moverlo Bastante más para acá Pero como siempre Ya veis que esto no No te deja No te deja Así que nada Vamos a salir de aquí Nos vamos a echar un creativo Pero lo primero que vamos a hacer Va a ser Bueno antes de nada Es que tendría que entrar y salir Entrar y salir Y me da perecita Entonces esto si lo podemos recoger Vamos a quitar Hostia más bloques por aquí Vámonos chaval Esto no me acordaba de ellos Vale Vamos a pillar los bloques Estos que me quedan Vamos a dejarlos aquí dentro Que pesara un huevo todo esto Vale esto más 100 O sea son un montón Haco de bloques Lo que tenemos de hormigón Estaba muy muy bien Bueno todas estas Las vamos a recoger Y las vamos a poner Estas ya no son dos Sino que son un montón más Esto sería cuatro Casi estarían colocadas Donde las Donde las de química Por no tener que moverlas dos veces Las voy a recoger ya Vale pero creo que Se las voy a poner justo A la de las de química Y luego ya vemos Que distancia Dejan para el resto de materiales O de materiales De mesas De las fraguas Y de las hormigoneras Entonces ya he cogido cuatro Casi no Bueno si si puedo poner Sin ningún problema Vale entonces estas que son cuatro Vamos a poner aquí pegadas Una Eh muy bien esa Ha sido Esa ahí la Lo he guardado A ver Cógete esto Anda Vale Póntela Justo ahí Ahí está Tres Y cuatro Perfecto De hecho esto incluso O sea están bien así Nada prefiero así Prefiero así Prefiero que se vea Voy a ponerlas en paralelo En vez de en serie Pero me gusta más así Porque así parece que puedo Trabajar aquí arriba Porque de otra manera Es como No me gusta Vale Rellenamos un poquito Ya que tenemos para rellenar Vale Los cofres Vamos a dejar ahí de momento Vamos de momento Vamos a dejarlos ahí Porque luego tendré que poner Un par de cofres Que eso es parte del diseño Hostia ya a las cuatro de la mañana Temos que buscar Una forma de diseñar esto Para que los cofres Estén integrados junto con Las fraguas Entonces son seis fraguas Lo que vamos a hacer seguramente Es dejar los cofres aquí O sea bueno Sí al lado Aquí un cofre aquí Que por cierto Ya los he guardado todos aquí Están aquí todos los cofresitos Y los 18 puestos de valle Nuestro cajón para la base de anti hordas Todo esto Vale Entonces ¿Qué tengo en el inventario? Vale lo tengo todo bien Perfecto Vamos a dejar aquí los Para que no pese demasiado Vacío 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 Y vacío Vale No No este no está vacío Cuatro mil y pico Bueno ahora mismo no hay que ponerlos a trabajar Así que vamos a dejarlo ahí en los cofres Y vamos a ir recogiendo Recoge Recoge Sin temor Bueno Vamos a acabar de poner los Las baldosas estas Vale La idea sería En principio Intentar que Todo esto Bueno Intentarnos Hacer esto Una pared Así Ahí está Vale Y luego detrás de la pared Si pone O sea delante de la pared Poner las fragos Vamos a ver como queda la pared primero Porque tengo bloques de sobra para hacer la pared Mientras no lo ponga además No hay problema Ahí está Vamos a rellenar todo Como parece está completada Eso sí Vale Ahora vamos a dejar aquí esto Para que no me pese demasiado Perfecto Las hormigoneras no Vamos a ir He hecho dos cofres como podéis ver Que no lo he comentado Tengo dos cofres aquí preparados para ¿Puedo con todo? Ni de coña Evidentemente Vale Y ni siquiera con todo esto chaval Vamos a ponernos un par de ellas solamente Ya ves que tengo más cofres y cositas Y pesan Vale La idea sería ponerlo lo más cerca posible del principio Más o menos Aquí sería Una Dos Y colocar el resto igual seguidas Luego poner un bloque debajo O encima Bueno encima en realidad Es en este de aquí Es una Quizá Quizá unos esteroides en este momento Son la clave Esto sí puede ser Hay un gran momento Para meterse unos esteroides Estos buenos Y aunque sea ir despacito Pero ir Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Vale Tenemos las seis Y luego aquí habría que poner un bloque Lo pondremos de hormigón Esto estará por aquí Hormigón Que tenemos un montonaco Vamos a coger seis bloques O diez O los que entren Vale Y elegir un bloque guapo A ver Alguno que quede bien Y que además Haga que la fragua esté Bien colocada ¿Sabes? Mira esto Lo que pasa es que esto Aunque No sé es que esto va a quedar flotando Gente Y no me gusta que queden flotando Las cositas Pero puedo hacer una cosa Interesante Puedo poner este bloque de aquí Ahí Y lo puedo poner al revés Gíralo bien A ver Claro También puedo poner el pequeñito Vamos a poner varios Vamos a poner este Vamos a poner también el pequeñito Este de aquí Ahí Y luego habrá alguno más Que me mole seguramente Para poder colocar Mira esto también mola en un huevo Estos molan en un huevo A ver Ay Para que quede luego En la parte de fuera Como que sale el humo Y me ahogo Joder Claro Es que si queda como que te ahogas No mola nada Pero bueno Este queda guay Si hay además que lo podemos pintar O sea que puede quedar todo guapo Ahí con los ladrillitos Y tal Puede quedar bien A ver que más hay Pues puede seguro que haber Cositas guay interesantes Había una forma Bueno aparte de esta Había una forma Aparte He visto el tubo este El apoyo de hormigón Que no sé ni como es Nada Ni de coña Esto ni de coña Que va Que va No encuentro más bloques Gente Creo que los que El que me ha gustado Ha sido este Me ha gustado bastante La verdad Es verdad que la parte de arriba Parece como que no tiene Ningún tipo de fuerza Pero bueno Ahora voy a poner una fragua encima Y voy a ver como queda Entonces dame un par de fraguas De estas Con cuatro yo creo que Ni de coña Vale Con dos puedes de milagrazo Bien Entonces ponemos la fragua Hostia está muy arriba Es lo único malo Que está muy arriba Pero bueno no pasa nada tampoco Está bastante Bastante arriba O sea es que molaría Que estuviera aquí encima Esto no puede ser Evidentemente Entonces esto queda ahí Ya queda más sujeta Me gusta el de abajo Me gusta el de abajo Mucho más que ningún otro Así que bueno A romper Y a colocar las fraguas Tal y como está el de nuestra derecha Ahí está Tenemos que hacer otras dos fraguas Más como esta Vale Entonces este bloque Tenemos que copiarlo Y volver a colocarlo Y dos Vale Así más o menos quedaría Luego aquí arriba Bueno no puedo poner Porque no me caben No tienen suficiente espacio Que son más grandes que todo eso Estas de aquí Puedo poner esta aquí Y esto puedo hacer lo mismo Puedo poner una de abajo Y otra arriba En plan tú aquí abajo Por ejemplo Y como son dos bloques Hacia arriba Puedo poner la otra encima He guardado los bloques Para que no me ocupieran En el espacio En el inventario A ver Uno, dos, tres Vale Eligimos el bloque Uno ¿Dónde estás? Aquí Dos Copiar Ah no ya está bien Uno, dos Y aquí arriba Ponemos este de aquí A ver Uy esto está un poco Está bien No está girado ni nada No está bien Está bien colocado Lo que pasa es que no va a caber O sea lo puedo poner Pero está como medio flotando Ahí Uff Está un poco raro O sea no me importa Pero no me gusta No vamos a imaginarnos Cuando lo pintemos Va a quedar mejor Porque lo voy a pintar Con ladrillito Y va a parecer que es Uno sigue al otro Más o menos ¿Vale? Pero bueno Aquí nos faltan Otras dos fraguas Y bueno ya lo veis Como va quedando No va quedando En absoluto En absoluto mal Lo único es que Nos falta un poquito De luz ¿Vale? Que es que Esto es una movida Tío Si te pones a construir Te vuelves loco No paras A menos yo no paro Tío Es que es una cosa Que me puede Ponte lo mismo Vale Ha quedado flotando Pero solo es por ver la luz Hostia Queda muy guapo Este taller Y os dais cuenta Que queda un poco lejos Las mesas de química Están aquí Muy juntas Hay que separarlas Esto lo haré con el creativo ¿Vale? Moverlas un poquito más para acá No tiene ningún problema Y luego nos faltaría poner Para finalizar ya Las hormigoneras ¿Puedo? Con cinco Eso me habrá acabado Lo de Ah no Cinco minutazos Me quedan todavía Chaval Curiosamente Los hormigoneras No pesan nada Vale Las tenemos que poner también A dos de distancia Aunque también Podríamos hacer lo mismo Que con estas Solo que aquí ¿Cuántas son? Son cinco Podríamos hacernos otras 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 cuatro más Y ponerlas aquí Y así al otro lado Poner simplemente los cofres Podría estar bien ¿Eh? Una Dos Tres Una Dos ¿Vale? Nos faltaría una hormigonera Pintarlo todo Y poner los cofres Que los vamos a poner Ahora mismo Que tenemos tres cofres para colocar En realidad solo tenemos que poner dos Así que uno lo puedes dejar aquí Ahí está Entonces Los cofres irían de manera que Vamos a hacer una prueba Un segundito Mining cart Esto me estoy enrollando Que flipas tío Pero es que me encanta construir A ver entonces El mining cart Aquí Vamos a ponerlo aquí Para que haya espacio de sobra Y entonces Gírate un poco Vamos a ponerlo Eh Ahí Y este Aquí Ahí está Mierda Ha habido un poquito de descalabro Ahí Tíralo Ahí está No coño Es con el botón secundario Ahí Vale Vale perfecto Ahora sí Ahora sí Esto queda de manera que yo pueda entrar con el money cart Sin ningún problema O lo que haya intentado decir Y además podemos llegar a uno Y a otros Sin mayor Sin mayor problema Aunque bueno Este deberíamos ponerlo un poquito más para acá Más o menos ahí Yo creo Vale Para llegar a todo Tanto a las furnaces Como a la A esto Vale Sí quizás sí Quizás hay un cuadrado más a la izquierda Pero bueno A la derecha perdón Pero bueno no va mal No va mal La verdad es que va quedando muy bien Todo lo que es el El instalache A mí me está gustando Un montonazo tíos Vale ya veréis Va a quedar muy guapo Luego cuando metamos el piso de arriba y tal Va a quedar muy muy guapo Bueno nosotros vamos a dejar por aquí El próximo día nos dedicaremos Básicamente a Mejorar un poquito Todo lo que viene siendo la base anti hordas Tenemos que poner a trabajar A todas las fraguas a la vez O las que podamos Tanto de cristal blindado Como de acero Bueno un montón de cosas Tendremos que ir a bien a hierro Para sacar mucho material Y poder hacer Toda la base de abajo Toda absolutamente todo Incluso paredes exteriores De acero Poner los puestes que ya los tenemos colocados Y remachar todo Balas Balas tenemos de sobra Es una de las pocas veces Que no hace falta craftear balas Porque ya veis que Bueno hay que organizarlo un poco Pero balas hay bastantes Yo tengo algo por ahí En los coches Están colocadas Luego tenemos para la minigun Tenemos para el arma de tocha Hay un montón de balas Eso no hay problema Miramos a ver si nos da tiempo Para poner trampas nuevas Que me molaría ponerlas de pinchitos Y poco más tíos Voy a recoger esto Y voy a ponerlo un poquito más a la derecha Porque me está dando la bicha De verlo que no voy a llegar Entonces gíratelo Y póntelo ahí ¿Vale? Ahí ya llego a todo Vale, perfecto Pues nada gente Lo dejamos por aquí Si habéis llegado hasta aquí Es bueno el contenido Suscribiros Compartidlo Dale un buen like Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!